¡Suscríbete al canal! Así que muestrales tu felicidad y con tu mejor sonrisa. Que sigue guapísimo. A los que critican le diría que se orienten antes de hacer críticas que destruyen. No saben que se siente saber que mi familia va a la playa o al río y no poder compartir con ellos. Estar viendo las mismas películas repetidas. Hacer planes de jubilación después de trabajar por 35 años con el gobierno. Irme al piso, pero sólo puedo estar en mi cama. Ver y oír la gente en los anuncios que pasan en la televisión compartiendo en familia me entristece. Me viene el pensamiento de que me quiero morir, pero después pienso como cristiano que soy que Dios tiene algún propósito conmigo. Por eso quise dejar saber de alguna forma lo que sufro con el ALS. Quise hacer algo antes de que pase esta promoción.